Amigos de Fútbol Connect me encuentro en este momento con Elizabeth Méndez quien fue la jugadora destacada del partido. Elizabeth, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, te escogieron, no yo, sino el profe como la jugadora destacada del partido. ¿Cómo te sentís? Pues la verdad feliz porque cada vez voy mejorando más y los goles voy a indicar especialmente para mi papá, para mis padres que aunque no están, pero se los dedico. Bueno, algunas chicas pueden decir, pucha, levantarse domingo por la mañana temprano para ir a jugar fútbol, da flojera, algunas se animan, otras no. ¿Qué le decís vos a toda esa juventud para que venga y sienta la pasión de este deporte? A ver, chicas, bueno, primeramente el fútbol es muy bonito, la verdad. Yo no sé por qué, algunas no las practican y la verdad es muy hermoso. Deberían practicarlo porque es mejor que estar en las calles, en las drogas y todas esas cosas, es mejor. Muy bien, ¿y qué opinas acerca de este dicho que es ya muy trillado pero de que el fútbol es solo para los hombres? Esto es totalmente mentira. Yo no la veo la gran diferencia, solamente es como los hombres tenemos los mismos, sino que la única diferencia es este... Que también las mujeres demuestran su talento. Sí, eso también. Muy bien, ¿querés aprovechar la cámara de Fútbol Conect para mandar saludos a alguien? Sí, a mi familia que me está mirando y a mis padres. Muchas gracias, mucho éxito. Gracias.